Saludos, te habla Lupita Emprende y hoy quiero recomendarte apps para ser más productivos. Siempre he buscado los medios o actividades para ser más productiva. Ojo, no necesariamente quiero decir que soy la persona más productiva que existe. De hecho, como la mayoría de nosotros, tiendo a procrastinar varias veces durante el día. Sin embargo, lo que sí procuro es buscar constantemente actividades para que mi día sea provechoso. Es decir, lecturas, audiolibros o apps que realmente sean de crecimiento y desarrollo personal para mí. Y hoy quiero recomendarte cuatro apps muy importantes para que tú las tomes en cuenta. Primero, podcast. Definitivamente, esta es una aplicación que todo líder, emprendedor o persona exitosa debe de usar. Ya sea que vayas manejando, estés en el gimnasio, en tu casa, en la oficina, necesitas escuchar podcast. Los hay de todos los temas, gustos y géneros para emprendedores. En cuanto a los podcast, ninguno de ellos empieza como negocio. Se trata de personas como tú o como yo que deciden un tema en particular y deciden subirlo a esta aplicación. Cada podcast es rankeado en función de la cantidad de audiencia que tiene y ésta es generada solamente a través de una sola cosa, el contenido. En otras palabras, los más escuchados garantizan un excelente contenido. Además, que los puedes adelantar, pausar o dejar de escuchar en el momento que tú decidas. Existen temas de todo, marketing, tendencias, casos de éxitos, libros y audiolibros. Si tienes un dispositivo iOS, puedes utilizar iTunes o en caso que tengas Android, puedes usar Overcast. Y lo mejor de todo esto es que todos los podcasts son totalmente gratis. Segundo, Audible. Esta es una plataforma que vino a transformar la experiencia de leer libros. Tanto así que el gigante Amazon decidió comprarla por 300 millones de dólares en el 2008, antes de que se convirtiera en un potencial competidor. Se trata de un servicio web y una app que te permite acceder a más de 180 mil audiolibros de ficción y no ficción, así como contenido en audio, periódicos y revistas de todo tipo. El servicio tiene un costo de 15 dólares mensuales y los primeros 30 días son completamente gratuitos. Todos sabemos que si queremos ser mejores, tenemos que aprender de los mejores y para eso necesitamos de un mentor. Esta es la tercera app que te recomiendo. Pocket Mentor es un mentor virtual que te proporciona consejos diarios y mentoría guiada, enfocada al desarrollo y crecimiento personal. Cuenta con tutoriales guiados para establecer metas y objetivos, así como una librería con cientos de artículos diseñados para desarrollar tus habilidades como líder. Bueno, también existen personas que realmente no nos gusta leer y yo te recomiendo Blink List. Es una biblioteca con más de mil bestsellers concentrados en pequeños resúmenes que puedes leer de 15 a 45 minutos dependiendo de tu velocidad en la lectura. Y nuestra última app, pero no menos interesante, está Blader Summaries. Este es un concepto similar a Blinkist, con la diferencia de que aquí existen los mejores libros de crecimiento y desarrollo personal y profesional en español. Hay cerca de 500 títulos divididos en las siguientes categorías. Habilidades directivas, innovación, liderazgo, management, marketing, ventas y recursos humanos. Podrás encontrar desde los clásicos como Piense y Hágase Rico de Napoleon Hill, hasta los más recientes como el método Scrum de Jeff Sutherland. Finalmente, te invito a que sigas alimentando tu desarrollo personal y profesional leyendo artículos y libros enfocados en beneficio para ti. Recuerda, soy Lupita Emprende, sígueme en mis diferentes redes sociales y dale me gusta y comparte estos artículos.